Aquí vamos para abajo, zumbo a la litoral, esto no estaba antes, miren, super selecto, aquí ya ni me acuerdo que era lo que había, este es Farmacia San Rey, miren, no estaba, estaba. Si mira un carrito vendiendo minutos, va, ahí le paro, si, esa es una despensa, miren, ahí hay una despensa, este es un parquecito, miren, que está aquí, ve, sabe, que viéramos. Allá, podemos comprar, todas, ahí está una despensa, allá vamos a comprar, ahí en camino, allá tenemos las dos grandes cosas champán, para mientras, si, de que la tienda donde yo trabajaba, yo ya no la conozco, estaba a este lado. ¿Y era Farmacia también o qué? No, era Farmacia, pero no era aquí. Farmacia San Antonio. Es que allá tenemos una grande, pero esa grande está bien como para la casa. No, esta, esta es la Farmacia San Antonio, dicen que aquí una hija, una hija vive, ajá, en esta farmacia. Hola, que para llevar así es mejor de las chiquitillas. Ah, sí, sí. Porque tenemos una grande, esa también como para llenar. Ajá, y el café ahí como ya van racionadas para cada casa. Sí, mejor chiquita. Sí. No, esto está diferente. Cuando lleva las grandes, tiene que llevar más. Porque ni modo que se va a estar empilando la botella todo. Esto está diferente aquí, la verdad. Todos los lugares. Usted cree que el zapatillo no tiene nada. Sí, hombre, es bien diferente. Antes no se miraban carros, no se miraban motos. No hay transporte, eh. Íbamos rumbo a la litoral. Todo esto. Uno tras otro pasa ahí, ya. Mire, todo esto esto, ve. ¿Cuándo? Puchica, no. Mire, ese bebé le va dando. Le va queriendo decir que usted va a la España. Que le vaya bien, díganle. Comerciala universal. O sea, venta de tejas hay. ¿No existía tampoco? No. Toda, esta sí ya existía. Esta sí, pero son... Está abandonada ya. Son tienditas antiguas. Toda esta área aquí. Allá la... Mira, más aunque va a quedar alto. Sí, chico. Muy bien. Aquí, fíjense que por aquí está para línea el tren. Mira, ahora ya no. Yo creo que está ahí. Pero ya ni me acuerdo. Ajá, ya la pasamos. Ahí está. Ahí está. Ahí hay unas cosas. Ahí está. Ahí está. Ahí era la línea el tren, imagínense. No, hombre. Sí. Ahí era un taller de... Donde venían a dejar todos los carros chocados. Ahí en la esquina. Ahí, ve. Pero ahora, mire, ya no es ese. Ya es otra cosa. Aquí, mire, estaba el despacho en aquel tiempo. Aquí, ve. En aquel tiempo andaba... Ahí hay un montón de carros también chocados. Se ha perdido quizás el taller. Quizás. Ahí le vamos a dar para allá. Ahí veníamos a... Mira, Zelda. Ahí veníamos a vender el algodón. Mira, cuando nos daban permiso los de las haciendas. Mira, aquí está la gasolinera, ve. Está la Texaco. Aquí estaba el despacho. Dele. Está la gasolinera en tránsito. Para ver, ¿es una amarilla o no? Y esta... Esta calle... Esta calle, mire. Esta calle era bien polvosa. Para ver, ¿es una amarilla o no? Lo que pasa es que la entrada... ¿Cómo le podemos hacer? Está adelantito... Adelantito en la calle de San Rafael. Acuerda que está la tiendita de la... Por eso, pero... Allí podemos preguntar. No le hagas que lleguemos noche ya. No, no, no. Bajemos. Aquí ya vamos para Usulután. Aquí está la que es la dona, la que va para la tienda nueva, miren. No va solo para aquí. Ahí está, ve. Miren qué feo. Fíjese, la que es... No era así, miren. Esa quebrada era plancita. Y aquí está la calle que va para San Rafael. Miren, tico, la que va, ve. La que se ha hecho un trompo a la uña. Y aquí fueron los... Ah, en esa tubería que está allí el juez que Cristino encerró una vez. ¿Verdad? ¿Estoy hablando? Cristino. Están las ventas de jícama. Vamos a ver la colonia, el paraisal. Aquí. Estos son los paluchos. ¿Qué entrada puede ser? ¿Cree que conoce usted, verdad? Aquí se pareja.